Amitos Youtube, ¿cómo están? Hola, tenemos un nuevo video para el canal, vamos a jugar un juego más para el canal Vamos a jugar So-va Es un juego que me gusta bastante y ya tengo bastante práctica ¡Sí! Me van a dar algo acá, en personal, veamos que me dan amiguitos Ah, 5 diamantes Bueno, está bien, 5 diamantes me lo dieron, que no me sirvan casi para nada, pero algo, algo ¿Por dónde iba a ir? Ah, acá Ahora le voy a quitar el poder que tiene ahorita ¿Por qué eso es para dúo trío? Pero yo no voy a ocupar eso Yo voy a ocupar, déjame ver ahorita Le damos en objetos Veamos cuál escupo Creo que este es para que me cure Vamos, ponte lo Vamos a jugar Ah, aquí está Ay, se me voltea el paso Vamos Vamos Compartir igual Está cargando Ahí está No Casi 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 amiguitos me eliminan de la nada Pero tengo bastante vida Bueno, yo tengo poca vida La verdad Demasi hay gente por acá Ay, invisibilidad Toma Escupete eso Invecidad No, no No me ves No me ves Ahora sí me ves Uy, uno de esos Son fuertes Uy, casi me eliminan Casi me eliminan Pero Pero estoy pro Ah, me voy a curar Casi me eliminan Si no me hubiera curado Amiguitos Ya me hubieran eliminado No, 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 no Me acaban Me acaban de eliminar Un nivel 12 Y ahí Y eso Y yo solo tengo uno Nivel 9 Nah Eso lo tengo Nivel 8 Pero me voy a poner Creo que al pandita 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 Como la botamos acá En personajes Vamos acá Seleccionar Todo Todo bien Todo correcto Agarro esto Esto Uy, es que la granada Es que la granada La tengo Pero con bastante daño No, un nivel 15 Vete, nivel 15 Eres muy fuerte Tú Yo soy más débil Que tú, nivel 15 Puede ser, amiguitos Que me eliminan Uno, nivel 15 Puede ser Bueno, todo es posible En esta vida No, déjame Toma Toma eso Conejo Es que los conejos Son fuertes Y me los elimino Un conejo Que era nivel 10 No vi No Estos son fuertes Ay, no, no, no Déjame Déjame Yo quiero escapar No quiero No quiero No, es que no quiero Que me elimine Allá va uno Que me lo voy a eliminar Toma eso ¿A dónde están? Los busco Toma eso Eliminado Toma Toma eso Eliminado No No, me roban Los botiquines Que me hicieron Ahorita un montonazo No, no, no Me lo eliminó Sí, me lo eliminé Amiguitos Aquí Aquí hice como No, hombre Hice un montón De kills Amiguitos Agarro esto Agarro botiquines Agarro esto Agarro este arco Agarro esto Y esto Y esto Me voy Me voy Me voy Voy, voy Bien, amiguitos Solo quedan Siete personas Véanme si hay gente Por acá Nada No hay nada Amiguitos Por acá Nada por acá Abajo Déjenme ver Sí Un halcón Los halcones son fuertes ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, Forest! ¡Corre! ¡No mires atrás! Ese lo dejé tocadísimo Ese halcón Pero es que No me quiero arriesgar Porque puede volar Y me puede eliminar De uno ¡Ay! Hay un conejo Que son los conejos Son muy fuertes ¿Por qué digo conejos Si es una rata? ¡Ay! Hay uno Casi le doy Amiguitos Me cubro Toma Y el halcón Por aquí está Yo lo sé ¿Por qué? ¿Por qué sí? No No, ya se lo eliminaron Ya pues me voy a curar Toda la vida Por ahorita Solo me voy a curar Toda la vida Solo quedan Solo quedan Tres personas ¿Por qué dice cuatro? ¡Uy! Ya solo quedan dos Solo quedan dos Solo necesito eliminarme a dos Y ya gano la partida ¡Uy! Ahí está la rata Esa ratita No Ya perdí Ya perdí Ese 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 compa Ya está Eliminado Para eso Dan He avisado Aquí me voy a quedar Un ratito Amiguitos Porque no quiero Que me eliminen Vamos a cerrar Amigos ahorita Pero, pero No me elimines Por favor No me elimines Solo pido eso No te voy a hacer daño ¡Uy! ¡Soy un oso! Soy un oso Soy un oso Me curo Me curo Me curo Me curo Ay, eh ¿Por qué me quieres eliminar? Eh Me curo Oye, no me haga daño Ay, me están haciendo daño Sus ratas Si no hacemos nada Y no vamos a ganar Ah, pues Mira esto ¿Por qué me puedo curar Y tú no? ¡No! Perdí Amiguitos He perdido Amiguitos ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, sí Bien fuerte ¡Veintisiete! ¡Perfecto! Me dan Sí, perfecto Me dan ese cofre Porque me toca Unos nuevos personajes Bueno, quizás salen Unos nuevos personajes En ese cofre Ahí está Me agarro ¿Cuánto vale? Cuarenta y ocho gemas Le voy a pedir ayuda A mi clan Ah, sí No tengo clan, ¿verdad? Ir a clanes Voy a ir Busca clan Mmm Voy a buscar Veamos que es de Lía Lía Ninguno Ninguno A eso Lo voy a poner Ayú Ayuda Buscarlo Ayuda, ayuda ¿Cuántas copas tienen? Toda está top Pobrecito Esto es lo que yo no Ahora me voy a ir A este Aquí está mi cofre Por favor Ah, problemas técnicos Se me trabó El juego Ah, se me trabó El juego Ahí está Ya me agarro Agarra Ahí está Ya agarro Vamos Ay, quiero jugar Vamos a jugar Escuadra Escuadra Vamos a jugar Escuadra El equipo Cambió del modo De juego Vamos a Vamos a Vamos Vamos al ataque Ataque A batalla Estamos buscando batalla Toma No, amigo No, amigo Tienen que no te eliminen fácilmente Vamos Vamos No Eliminaron A nuestro compañero No Ninguno Para nosotros Perfecto Me eliminé A uno Amiguitos Aquí hay más gente Por aquí Hay más gente Casi me elimino A alguien Tiene un escopete dorado Pero yo no puedo Borrarlo Hay uno De nivel 10 Tengan cuidado Con ese De nivel 10 Bueno Lo eliminamos Fácilmente Bien Aquí hay más gente Vamos al ataque Ese está atacadísimo Toma Por acá atrás Por acá atrás Aquí hay más gente Vamos al ataque Al ataque Eliminen 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 A ese La rata No Nuestro compañero Toma Ay Eso me quitó Bastante vida Pero no me voy a curar No 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 es el compañero No No Me eliminaron Vamos Ah está invisible No 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 me dio tiempo De curarme De curarme Amiguitos Bueno Amiguitos Este video Ha terminado Por hoy Solo pedo Que den Un like Suscribanse Y Adiós Amiguitos Amiguitos Gracias.